Nuestra gente nos lleva día a día en sus corazones Somos Natividad Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Continuamos hoy con el tercer y cuarto día De la novena al Espíritu Santo Según el Catecismo de la Iglesia Católica El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad Él es vida de fe El Espíritu Santo con su gracia es el primero Que nos despierta en la fe Y nos inicia en la vida nueva Él es quien nos precede Y despierta en nosotros la fe Sin embargo, es el último en la revelación De las personas de la Santísima Trinidad El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo Desde el comienzo del designio de nuestra salvación Y hasta su consumación Solo en los últimos tiempos Inauguramos con la encarnación redentora del Hijo Que es cuando el Espíritu se revela y se nos da Y se le conoce y acoge como persona El paráclito es palabra griega Paráclitos Que literalmente significa Aquel que es invocado Es por tanto el abogado El mediador El defensor El consolador Jesús nos presenta al Espíritu Santo Diciendo El Padre os dará otro paráclito El abogado El abogado defensor Es aquel que poniéndose de parte De los que son culpables Debido a sus pecados Los defiende del castigo merecido Los salva del peligro De perder la vida Y la salvación eterna Esto es lo que ha realizado Cristo y el Espíritu Santo Que es llamado Otro paráclito Porque continúa haciendo operante La redención Con la que Cristo nos ha librado Del pecado Y de la muerte eterna Él es Espíritu de la verdad Jesús afirma de sí mismo Yo soy el camino La verdad y la vida Al prometer al Espíritu Santo En aquel discurso de despedida Con sus apóstoles En la última cena Dice que será Quien después de su partida Mantendrá entre los discípulos La misma verdad Que Él ha anunciado Y revelado El paráclito es la verdad Como lo es Cristo Los campos de acción En que actúa El Espíritu Santo Son El Espíritu humano Y la historia del mundo La distinción Entre la verdad Y el error Es el primer momento De dicha actuación Permanecer Y obrar En la verdad Es el problema Esencial Para los apóstoles Y para los discípulos De Cristo Desde los primeros años De la iglesia Hasta el final De los tiempos Y es el Espíritu Santo Quien hace posible Que la verdad Acerca de Dios Del hombre Y de su destino Llegue hasta nuestros días Sin alteraciones Eso es El Espíritu Santo Él Que es el que Mueve nuestras vidas Vamos entonces A llamar A ese Espíritu Santo A que venga A nuestras vidas A que nos dé La salud La fuerza La fortaleza A que ilumine Nuestros corazones Y los inflame De amor Con su luz Por eso Todos decimos Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don en tus dones Espléndido Luz que penetra Las almas Fuente del mayor Consuelo Ven dulce Huespec del alma Descanso De nuestro esfuerzo Tregua En el duro trabajo Brisa En las horas De fuego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Entra Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira El vacío Del hombre Si tú Le faltas Por dentro Mira El poder Del pecado Cuando nos Envías Tu aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón Enfermo Lava Las manchas Infunde Calor De vida En el hielo Doma El espíritu Indómito Guía Al que Tuerce El sendero Reparte Tus siete Dones Según La fe De tus Siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale Al esfuerzo Su mérito Salva Salva Al que Busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Amén Y Amén Iniciamos Todos Diciendo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto De consagración Diaria Al Espíritu Santo Recibid Oh Espíritu Santo La consagración Absoluta De todo Mi ser Que te hago En este día Para que te Digne ser En adelante En cada uno De los instantes De mi vida En cada una De mis acciones Mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y todo el amor De mi corazón Me abandono Sin reservas A vuestras Divinas operaciones Y quiero ser Siempre Dócil A tus Santas Inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate Formarme Con María Y en María Según el modelo De vuestro Amado Jesús Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Por los siete Dones Del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo Que antes De ascender Al cielo Prometiste Enviar Al Espíritu Santo Para contemplar Tu obra En las almas De tus apóstoles Para tú Completar Esas obras En todos Los apóstoles Y discípulos Dígnate Concederme El mismo Espíritu Santo Para que Él Perfeccione En mi alma La obra De tu gracia Y de tu amor Concédeme El Espíritu El Espíritu De sabiduría Para que pueda Despreciar Las cosas Perecederas De este mundo Y aspirar Solo A las cosas Que son Eternas El Espíritu De consejo Para que pueda Siempre elegir El camino Más seguro Para agradar A Dios Y ganar El cielo El Espíritu De fortaleza Para que pueda Llevar Mi cruz Contigo Y sobrellevar Con coraje Todos los obstáculos Que se opongan A mi salvación El Espíritu De conocimiento Para que pueda Conocer A Dios Y conocerme A mi mismo Y crecer En la perfección De la ciencia De los santos El Espíritu De piedad Para que pueda Encontrar El servicio A Dios Dulce Y amable Y el Espíritu De temor De Dios Para que pueda Ser lleno De reverencia Amorosa Hacia Dios Y que tema En cualquier modo Disgustarlo Márcame Amado Señor Con las señales De tus verdaderos Disípulos Y anímame En todas las cosas Con tu Espíritu Amén Amén Y amén Tercer día Tú De todos los consoladores El mejor Visitando El corazón Conturbado Da la gracia De la placentera Paz En este día Meditamos En este tercer día El don de piedad El don de piedad Suscita En nuestros Corazones Una filial Afección Por Dios Como nuestro Amorosísimo Padre Nos inspira Por amor A Él A amar Y respetar Y respetar A las personas Y cosas A Él Consagradas Así como A aquellos Que están Envestidos Con su autoridad Su Santísima Madre Y los santos Y la iglesia Y su cabeza Y su cabeza Visible Nuestros padres Y superiores Nuestro país Y sus gobernantes Quien está lleno Del don de piedad No encuentra La práctica De la religión Como debe ser Pesado Sino como Deleitante servicio Donde hay amor No hay trabajo Ven Oh bendito Espíritu De piedad Toma posesión De mi corazón Enciende Dentro De el mío Tal amor Por Dios Que encuentre Satisfacción Solo en su servicio Y por amor A Él Me someta Amorosamente A toda Legítima Autoridad Amén Tú En la fatiga Dulce alivio Refresco placentero En el calor Solax En medio De la miseria Día cuarto El don De fortaleza Por el don De fortaleza El alma Se fortalece Ante el miedo Natural Y soporta Hasta el final El desempeño De una obligación La fortaleza Le imparte A la voluntad Un impulso Y energía Que la mueve A llevar a cabo Sin dudarlo Las tareas Más arduas A enfrentar Los peligros A estar Por encima Del respeto Humano Y a soportar Sin quejarse El lento Martirio De la tribulación Aún De toda Una vida El que Persevere Hasta el final Ese se salvará Ven Oh espíritu De fortaleza Alza mi alma En tiempo De turbación Y adversidad Sostiene Mis esfuerzos De santidad Fortalece Mi debilidad Dame valor Contra todos Los asaltos De mis enemigos Que nunca Sea yo Confundido Y me separe De ti Oh mi Dios Y mi máximo Bien Amén Oh santo Espíritu De Dios Con esta novena Queremos Encomendar Queremos Encomendarnos Todos a ti Para que seas Tú la luz De nuestra vida La luz En nuestras Enfermedades En todos Y cada uno De los enfermos La luz En todos Los angustiados La luz En todos Los que en estos Momentos Sienten temor La luz En todos Los que En estos Momentos Nos escuchan Y te suplican Espíritu Santo Que los llenes Con tu luz Que los guíes Que les des Tu amor Santo Espíritu De Dios Que con tu luz Podamos siempre Encontrar El camino Tuyo El camino De la verdad Y de la vida Santo Espíritu De Dios Tú eres El grande Tú eres Ese paráclito Que siempre Enciende La llama De nuestro amor En nuestro corazón Para que estemos Fervorosos Y siempre Estemos Dispuestos A amarte Santo Espíritu De Dios Que seas Tú El que Nos ilumine Durante Estos Nueve Días Y por el Resto De nuestra Vida Ilumines A tantos Niños Sin hogar A tantas Personas Extraviadas Y perdidas Y perdidas A tantas Madres Desoladas A tantas Personas Que se encuentran Perdidas Y vagando Por el mundo Sé nuestra luz Durante toda La eternidad Y guíanos En el momento Del descanso Eterno Hacia esa gran luz Del cielo Prometido Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes Caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Desde el primer momento La donación Del Espíritu Santo A los discípulos Está relacionada Con el testimonio En la cena Jesús dice A los discípulos El Espíritu Dará testimonio De mí Y ustedes También También darán Testimonio Después de resucitar Recibirán La fuerza Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre ustedes Y serán Testigos míos El cambio Operado En los discípulos Fue radical Después De recibir El Espíritu Empezaron A hablar En otros idiomas Según el Espíritu Los inducía A expresarse Gracias Espíritu Santo Gracias Porque tú Llegaste Sobre los apóstoles Sobre todos nosotros Y sobre mamita María Ilumínanos en esta noche Y danos Esa gran bendición Esa gracia De poder estar Allí Con ese Santo Espíritu De Dios Por el resto De nuestras vidas Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que todos Sean bendecidos Y llenos En esta noche De la Santa Luz Del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo La bendición Del Dios De Israel Con la Protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz Y bendecida Noche Para todos Amén